Mi presencia se ha requerido para moderar una mesa redonda en torno a la mujer diferente en el ámbito social, político y religioso. Y vamos a intentar en esta mesa glosar la trayectoria que se ha vivido esta mañana en el curso, que por cierto está bastante nutrido, y poner un poco sobre la mesa las distintas reflexiones que los estudiosos y expertos sobre el tema tienen acerca de este tópico que nos concita. He focalizado mi atención en el entorno de las cartas de profesión femeninas y en sacar del olvido y rescatar a una de las pocas mujeres instruidas de los inicios de la modernidad, que es la mujer religiosa, y todos los tipos de documentación que va generando con los que se va topando a lo largo de los siglos. Así que podríamos decir que es un entorno donde la mujer ha actuado como protagonista, que se ha mermado en el quórum, pero que sigue siendo fiel a unos criterios y a unos formalismos estereotipados y que se mantienen con el paso del tiempo. El curso pretende bucear en la Edad Media y en los albores de la Edad Moderna para rescatar esos patrones de mujer visionaria, mujer santa y cómo la geografía como género literario en boga en el momento proporcionaba modelos femeninos que imitar o modelos femeninos que admirar. Con el curso de los siglos, obviamente nos vamos encontrando otras ideas, otras reflexiones por el camino, pero precisamente sí que se va a tratar en el curso la proyección de esa mujer visionaria santa en la contemporaneidad, quizá esto ya en los días sucesivos. Bueno, quizá porque no, todo contemporáneamente y en el mundo actual nos parece nilo o subsole, pero tendríamos que bucear en nuestro pasado para rescatar en modelos femeninos dignidades femeninas que a lo mejor minusvaloramos a priori y que podríamos establecerlas como parangón para un presente y para un funcionamiento de la vida actual. Obviamente en el mundo católico cristiano el papel de la mujer está muy sometido a debate, hay unas fuerzas poderosas que luchan por provocar un cambio, pues la iglesia anglicana tiene el papel de la mujer más normalizado. Yo creo que sería ya trasladar nuestros conocimientos históricos o literarios a un debate social que quizá dependa de otro tipo de fuerzas que actualmente nos rigen en este mundo actual. Queda mucho por recorrer, obviamente han sido grandes logros y conquistas, que en nuestro país a lo mejor hemos tardado algunas décadas más en incorporarnos, pero eso ha traído también otras desavenencias en el ámbito de la conciliación familiar y una falta de entendimiento quizá entre los dos géneros para propiciar que la igualdad de derechos entre hombres y mujeres, que es la esencia de la definición del feminismo, se pueda llevar a cabo. Creo que sinceramente queda mucho camino por recorrer, que existen circunstancias vinculadas a la violencia de género que se repiten hoy en el siglo XXI pues como se arrastran desde el siglo XIII, que aparece ya recogido el modelo de cuernos en lo que es la documentación notarial de la época y que todavía eso es una lacra que se debe eliminar. En el ámbito político, en el ámbito académico, todavía sigue habiendo divergencias entre hombres y mujeres, participaciones, promociones, estabilidad de conceptos, luego yo creo que también es un entorno en el que habría que luchar y seguir trabajando por una mayor igualdad. La historia nos ofrece ejemplos de féminas destacadas al mando de actuaciones políticas, féminas destacadas ocupando un papel secundario en la toma de decisiones políticas por parte de sujetos masculinos, pero quizá hoy día el universo político que nos rodea también adolezca de esta diferencia y de esta carencia. Y como historiadora, pues precisamente una de mis líneas persigue ese objetivo, visibilizar y rescatar mujeres de entornos históricos pasados para traerlas a colación en el momento presente y de alguna forma identificarlas como sujeto histórico y delimitar el papel que jugaron a nivel religioso, político, social y que de alguna forma la historia no sea simplemente esa materia que ha sido escrita mayoritariamente por hombres en un 90%, sino que existan historiadoras y existan también sujetos históricos femeninos que estudiar.